Codmobile envía personaje épico a jugadores, más responden si en un futuro volverá la Switchblade mítica y más pases reciclados. Pues bueno amiguitos míos, tenemos más noticias del Codcito, así que no me pienso enrollar mucho con esta intro, por lo tanto vamos con la información. Y es que primero que nada tal parece que después de mucho tiempo, y cuando decimos mucho tiempo nos referimos a literalmente meses, los del Codcito lograron solucionar un error que pues básicamente afectó a muchos jugadores. Y es que cuando la sección de bóveda de pases de batalla apenas se había estrenado, pues solamente empezaron a agregar pasecillos. Y uno de los pases que primero agregaron es este que están viendo justo ahora en pantalla, que pues bueno fue uno de los primeros pases que tuvimos creo que allá en el 2020. El asunto está en que cuando las personas compraron este pase de batalla, recibieron todas las recompensas que tenían que recibir menos uno. Esa recompensa que no recibieron fue la de esta skin para el meizazo que estarán viendo justo ahora. Y pues solamente la gente se sintió estafada porque habían gastado sus Codpoinsazos y al final de cuentas no recibieron por completo lo que tenían que haber recibido. Obviamente se quejaron por todas partes, en Twitter, en Reddit, en todas las redes sociales que pudieran a los del Codcito. Les hicieron saber que no habían recibido este personaje y los del Codcito se hicieron, güey, por muchos meses, eh. Yo la verdad es que no recuerdo desde cuando añadieron la sección de bóveda de pases de batalla. Pero leí en Twitter que este error ya lleva seis meses. Si alguno de ustedes me lo puede corroborar, pues déjenlo en los comentarios. Seis meses se me hace demasiado, o sea, creo que sí se pasaron un poquito de berenjena. Pero bueno, tal parece que tras esta actualización de la temporada 5 y tras la llegada y el comienzo de la temporada 5 y de nuevo pase de batalla. Ya por fin las personas que fueron afectadas por este error y que no habían recibido estas recompensas del primer nivel. Pues ya por fin las recibieron. Por lo tanto, si tú fuiste uno de los que compró este pase de batalla y no habías recibido a este compadre, pues ve y checa en tu buzón del juego. Porque puede ser que ahí lo tengas. Solamente si lo compraste. Obviamente si no lo compraste, pues no vas a tener nada en tu buzón del juego así como yo, güey. O sea, no mames. Es solamente para los que lo compraron en aquella ocasión y no lo habían recibido. Por otro lado, amiguitos míos, como ya es costumbre y cada mes, los del Cotsito actualizaron su apartado en la comunidad de Reddit. En donde básicamente nos hablaron de muchas cosas que se vienen en esa temporada. Que pues bueno, la gran mayoría ya conocemos debido a las filtraciones. Pero lo importante de esto es que siempre responden preguntas de la comunidad. Y una muy interesante que les hizo una persona es si tienen planeado en algún futuro volver a agregar al juego la skin mítica de la Switchblade. Y es costumbre que los del Cotsito en cada temporada reciclan una skin legendaria o una skin mítica de un arma que ya habíamos tenido anteriormente. Lo han hecho por ejemplo con la AK-47 mítica. También lo han hecho con lo de en mítica. Creo que esa ya lleva como tres veces recicladas. También la pinche Holger mítica, esa igualmente la han reciclado lo más que han podido. Y pues bueno, una de las armas más utilizadas y más deseadas y queridas es solamente la Switchblade mítica. Y le hicieron esta pregunta y se me hace muy interesante. Porque pues bueno, básicamente nos podría estar hablando de si es factible que en un futuro llegue también de nuevo el pase de batalla de Ghost in T-Shift. Ya que pues vienen de la misma colaboración. Y la respuesta trágicamente fue que no. En un futuro no tienen planeado volver a añadir esta ruleta. ¿Eso significa que ya nunca va a estar dentro del juego nuevamente a la venta? Pues no, no significa eso. Simplemente dijeron que en un futuro inmediato no lo van a añadir. Un futuro inmediato puede ser y que se refieran a la temporada 6, la temporada 7, la temporada 8. En ninguna de esas temporadas la van a estar reciclando. Puede ser que a finales de año sí, bueno, tal vez. O puede ser que hasta el próximo año, etc. Pero en un futuro inmediato no lo van a hacer. Y más o menos para contrastar esta respuesta y que vean cómo es la diferencia entre una y otra. También una persona les comentó que le gusta mucho el pase de batalla de Tekonkes. Que creo que es cuando hicieron una banda sonora muy épica en CodeMobil. Y pues bueno, les dijo que si habría probabilidad de que ese pase regresara al juego también en un futuro en la boveda de Paz de Batalla. Ante esto los del Cotsito dijeron también que en un futuro inmediato no. Pero añadieron que tal vez más adelante en este año sí podría regresar. Esa es una gran diferencia entre una respuesta y otra. Porque bueno, en la Switch Play mítica de plano dijeron que no. Y menos mencionaron que más adelante este año. Pero en cambio con este pase que les preguntaron en concreto. Pues dijeron que en un futuro inmediato no. Pero que tal vez más adelante este año sí lo agreguen en la boveda de pases. Así que para mí esto me dice que al menos durante todo este año 2023. No tendremos Switch Play mítica ni tampoco pase de Ghost in the Shield. Aunque bueno, al final de cuentas recuerden que estos weyes que contestan estas preguntas. Si bien son parte oficial de Call of Duty. Son simplemente Community Managers, no son los desarrolladores. Pero bueno, al final de cuentas sí es gente que tiene información confidencial. Y ya nada más, por último amiguitos míos. También les cuestionaron acerca del nuevo accesorio que agregaron para la Rus. Ya que si no lo saben, añadieron un nuevo accesorio para esta arma. La cual viene siendo básicamente como una especie de linterna. Y pues les dijeron que básicamente es inútil. Porque se supone que en otras entregas del Cotsito de Consolas. Este accesorio ciega a los enemigos. Y esa es la ventaja que tienes al estarlo utilizando. Pero en cambio en Code Mobile pues no. O sea, nada más se ve como un rayito ahí circular de color blanquito. Y tan tan. Entonces, es un accesorio que parece inútil. Por lo tanto, les dijeron que si así se va a quedar. Si se trata de un bug. El hecho de que no lo ciegue. O que onda. Y básicamente respondieron que pues no lo saben. Que se lo van a preguntar a los desarrolladores ya como tal. Y que nos dirán en un futuro la respuesta. Aquí lo importante amiguitos míos. Es si ustedes ya desbloquearon este accesorio de la Rus. Si le han encontrado algún propósito. Si sienten que les ha servido utilizarlo. Porque pues sí. Realmente se ve que no sirve para nada. Pero bueno amiguitos míos. Hasta ahí las noticias. Recordemos que al rato se estará estrenando. El evento importante de esta temporada 5. Así que estaremos trayendo un video. Explicándoles detalladamente. Como conseguir ese personaje gratis. Así que esténse al pendiente del canal. Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana. O 50 centavos de dólar. Para que cuando salga mi libro. Lo puedan comprar. Igualmente recuerden que tenemos un segundo canal. En el cual estamos subiendo videos bastante interesantes. Sobre videojuegos en general. Vayan a verlo. Y de igual forma. Hacemos directos en las tardecitas de vez en cuando. En mi página de la plataforma azul. Los enlaces siempre están en la descripción de todos los videos. Y sin más que decir. Yo me paso a retirar. Coma frutas y verduras. Y todavía mucha mucha agua. Adiós.